un gusto saludarles siempre con temas de inmigración que sé que les interesa mucha gente, el Parlamento Humanitario se ha convertido realmente en una columna vertebral de la inmigración porque mucha gente quiere saber sobre los procesos mucha gente me escribe, se está tardando bueno, sí hay una cantidad de preguntas innumerables pero esta semana ha sido noticia me sorprendió mucho que el propio Departamento de Seguridad Nacional dice que aunque el Parlamento Humanitario de Inmigrante le haya sido aprobado, esto no significa que pueda entrar a Estados Unidos voy a leer parte del reporte, me acompaña la abogada Isadora Velázquez que me agradezco mucho que hoy estén conmigo, tenía días esperando este momento porque bueno, me genera mucha duda dice, muchos migrantes han sido rechazados al entrar a aeropuertos estadounidenses uno de los últimos casos fue el de tres cubanos en el aeropuerto internacional de Miami, los afectados fueron devueltos a Cuba, aunque el Departamento de Seguridad Nacional anunció los procesos para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y sus familiares inmediatos puedan solicitar a través de este programa para los humanitarios los potenciales beneficiarios cualificados pueden ser considerados caso por caso para una actualización adelantada para viajar y un periodo de permanencia temporal de hasta dos años por razones humanitarias ¿de qué depende la aceptación? concluyo con esto únicamente del criterio de las autoridades de inmigración en los puertos de entrada a Estados Unidos Isadora entonces yo me pregunto hago mi proceso me emociono me monto en el avión pero todavía no todo está seguro es así y este anuncio no es algo nuevo es algo que la administración lleva diciendo desde un principio siempre nos advirtieron que aunque uno estuviera autorizado como patrocinador eso no significaba que la persona iba a ser aprobada y después dieron la advertencia de que aún la persona estando aprobada la última infección por decir así lo van a llevar a cabo cuando entraran acá a los Estados Unidos en el puerto de entrada esto siempre se advirtió pero ahora estamos viendo cómo se está llevando a cabo y lo que solemos ver algo importante notar es que esto es diferente a decir que el oficial migratorio en el puerto de entrada tiene total discreción es diferente por ejemplo una visa de turista que cuando te la niegan no tienes una manera de apelar aquí te dicen que si te eres rechazado técnicamente tienes la base para apelar o sea que te tienen que dar la razón por la cual no te dejan entrar pero las razones suelen ser que tal vez se te olvidó mencionar ese crimen en el 98 se te pasó o se te olvidó mencionar que estuviste de visita acá en los Estados Unidos y te quedaste 7 meses en vez de los 6 que te permitían o se te olvidó mencionar algún detalle que te hace inadmisible si para apelar tú tendrías que demostrar que no eres inadmisible que sí te pueden dejar entrar y lo que suele ocurrir es que una vez te dicen ah por cierto en los récords tenemos que estuviste aquí o que tienes este récord criminal no tienes una manera de refutarlo así que termina siendo rechazado este inmigrante que se beneficia de Parol habría alguna recomendación digamos para evitar porque eso tiene que ser muy duro que todos los que llegan llegan con la emoción de encontrar una mejor calidad de vida de reunirse con sus familias de hacer planes las familias hacen hasta fiestas para organizar y eso es triste para todo el mundo que llegue y esté en el puerto y te digan no vas a entrar te devuelves que podemos recomendarle a esa persona que haya sido aprobada y que esté por viajar a Estados Unidos dos consejos principales le doy lo primero es no piensen que inmigración no se va a enterar sé que tenemos siempre ese amiguito que tal vez tuvo la suerte de que entró no supieron no te las juegues no te conviene imagínate te pagaste tremendo viaje para venir acá y que te digan en la entrada no te devuelvan es feo así que no piensen que no se van a enterar si estuviste aquí dilo si te quedaste tiempo además menciónalo de antemano quién sabe si esa honestidad de decir en el 98 me quedé como mencionaba 7 meses en vez de 6 o sea que técnicamente violaste las condiciones de tu visa tal vez se te perdona pero es mejor decirlo ahora a que se te acuse después de no solamente haber hecho esa violación en su momento sino también de fraude es más difícil pedir un perdón lo segundo es siempre a veces contratamos a esa persona que nos dio una mano y pensamos que le dijimos todo es esencial que si usted no sabe usar la computadora o no tiene acceso a una computadora y contrata a alguien o a un amigo le hace el favor de completar la aplicación por usted esté al lado de ese amigo esté al lado de ese abogado que está completando la aplicación hágalo simultáneamente la información tiene que ser prohibida por usted y a veces uno piensa que lo saben que lo dijo correctamente y se cometió un error y terminamos pagando consecuencias y la fiesta que hicieron no se hace ay Dios mío ahora fíjate ya sabes muy interesante todo lo que has dicho yo porque realmente me pongo los zapatos de alguien de ese yo me muero yo me muero pero bueno es importante que hay cosas que saber y recordar para evitar que estas cosas pasen el tema de las aprobaciones continúa siendo otro tema también hay gente que dice desde enero soliciteme mi parola mi Sabrina mi hijo nada ha pasado todavía no hay ninguna respuesta hay algunos números adicionales donde pueda ver cómo va este proceso porque ya se fue el mes de marzo ya estamos a mediados de abril va avanzando cómo está el parola actualmente está avanzando recomiendo que en esto sonara interesante porque a veces tenemos esta distancia entre lo que son los abogados y lo que son los reporteros pero aquí los reporteros nos han sido a los abogados mismos esenciales yo admito que los números los recibo del reportero Mario Pentón él es el que me dice quién cuántas han sido aprobadas porque ni siquiera nosotros los abogados estamos teniendo el acceso directo a través de lo que llaman FOIA el Freedom of Information Act sometemos las peticiones tan tiempo esperando cuando nos dicen los números ya son viejos o sea que aquí las noticias ustedes los reporteros son esenciales por el otro lado algo interesante usted tiene un patrocinador que muchas veces es ciudadano americano es residente si su patrocinador es ciudadano americano algo que hemos estado utilizando últimamente es el acceso a ese congresista que le representa este es un programa federal el departamento Homeland Security es parte del gobierno y el gobierno está aquí a servir a las personas por quienes votan si su patrocinador decide contactar a su senador congresista es una presión adicional confieso que no hemos visto el resultado hasta ahora la respuesta del gobierno sigue siendo es un programa nuevo solamente han pasado cuatro meses relajen un poquito pero no pierde nada diciéndole a ese patrocinador que le está esperando que llame a ese representante legal es algo para tener en consideración sí sí fíjate que según las últimas cifras de ADN Cuba son 14.000 cubanos los que han recibido este parol humanitario en total 70.000 personas han sido autorizadas desde el 6 de enero para que entren a Estados Unidos 70.000 personas es un número considerable el programa dispone de 30.000 de acuerdo con las cifras divulgadas recientemente junto a 14.000 cubanos se han beneficiado más de 7.000 nicaragüenses y 18.000 haitianos así mismo desde octubre del 2022 al menos 32.000 venezolanos han ingresado a Estados Unidos por el parol humanitario el gobierno ha sido bien consistente en dejarnos saber como mínimo cada vez que le pedimos que nos den accountability que nos den los números que cada mes se llega a la máxima cantidad o sea que estas peticiones que todavía están pendientes algunas desde enero no lo voy a minimizar técnicamente son peticiones que están en fila es contradictorio cuando a veces escuchamos de alguien que tal vez aplicó después a nosotros y ya ha sido procesado cada caso es un mundo tal vez ese patrocinador puso mucha evidencia de dinero o algo de por medio así que no no se deje llevar por el caso del vecino pero si ponga presión cuando pueda ok ahora voy con otro tema que ha sido noticia ya para concluir y agradeciéndote otra vez el tiempo ya vamos a hablar de cómo la gente también te puede contentar que es importante porque mucha gente en estos casos lo mejor y yo siempre he dicho que tener una asesoría es clave porque te permite saber a qué acción o estrategia llevar para que eso llegue a final término pero fíjate la agencia PEDE dice que los migrantes que entren a Estados Unidos de manera ilegal serán evaluados por agentes de asilo mientras estén bajo custodia como parte de un experimento limitado que les dará acceso a asesoría legal el nuevo plan se iniciará esta semana próxima las autoridades indicaron que la prueba forma parte de los preparativos para cuando expire una norma relacionada con la pandemia el título 42 sabemos cuál es que permite a la gente una expulsión experita al territorio colombiano que está previsto por cierto para el territorio mexicano perdón que está previsto para el 10 11 de mayo si se amplía el proceso podría generar un cambio importante en la manera como se procesan los migrantes en el territorio estadounidense ¿cómo ves este programa y cómo funcionaría Isabel? el cambio en sí en todo lo que acaba de explicar Orián y es esencial es la representación legal en sí la entrevista de miedo creíble como tú has mencionado muchas veces se supone que ocurra cada vez que alguien entra de manera irregular o cada vez que alguien se presenta a la frontera o hasta en el mismo aeropuerto en cualquier puerto de entrada y uno menciona que uno quiere pedir asilo se supone que aún si no es inmediata se lleve a cabo una entrevista de miedo creíble el título 42 otorgaba el privilegio por decir así de que los oficiales podían expulsarte sin dicha entrevista ahora que sabemos que se elimina lo que está tratando de hacer el gobierno es eliminar lo que llaman el catch and release que a veces te entras sin hacerte la entrevista te dejan pasar eso ha sido un problema para cuando más adelante queremos representar a la persona porque estás en trámite migratorio estás en deportación el no tener una entrevista de miedo creíble en la entrada es algo serio pero en sí el cambio principal del gobierno es la representación legal estas entrevistas de miedo creíble aún estando detenido aún antes por años desde la época de Bush y antes se llevaban a cabo se llevan a cabo en el centro de detención sin representación de un abogado y suele ser que si te niegan uno tiene la opción de llevarlo al juez muchas personas no lo saben así que esta representación legal que está proponiendo el gobierno es el cambio drástico y lo cual va a ser interesante porque cuántos abogados van a tener que estar disponibles y quién va a pagar por dichos abogados es un cambio bien grande exacto porque entonces le permitiría a ese migrante lo que entiendo es tener una representación legal en el momento que haga su entrevista en miedo creíble es maravilloso porque no era mejor que hacerlo con un abogado que me impida a mí caer en errores pero la pregunta es si Isadora Velázquez por ejemplo está en Miami ella no puede viajar al paso Texas o bueno si por supuesto si un inmigrante requiere sus servicios y ella puede ok tendrá que condicionar porque eso es un viaje señores eso es que viaja monta un avión que hace de repente un día eso tiene un trabajo por eso la logística es muy interesante lo que mencionas porque lo que asumimos sinceramente lo que yo asumo que va a ocurrir es que muchas de estas entrevistas se van a llevar a cabo a través de un programa que se llama Webex que es el que está utilizando el sistema de corte de inmigración para personas que no quieren ir a corte o no pueden ir a corte por COVID asumo que eso es lo que va a ocurrir porque la realidad es que aún si nos viajan a todos los abogados a dar esta representación ¿dónde vamos a estar? ¿dónde vamos? ¿en qué espacio? es limitado así que ese va a ser un cambio interesante para seguir claro interesante sobre todo también ver cómo va a ser esa conexión porque entre ese inmigrante que seguro requiere ese apoyo de ese abogado para que pueda representarlo entonces hay que estar pendiente de las pautas que se va a dar porque esto es un periodo de prueba en este momento además con inmigración es una cosa muy loca porque si el título 42 veces en mayo de repente sale un juez y dice hay que extenderlo mira eso mismo cuántas veces no hemos hablado ya está se acabó y después la semana que viene regresó sí y con el con el parol humanitario de momento está vigente aplique pero no sabemos qué puede pasar también así que bueno pero para eso estamos con personas profesionales como tú que cuando pase esta cosa nos pongan en detalle en dónde estamos pero qué bueno que lo mencionas para el parol humanitario apliquen apliquen porque como quien sigue sabe que están audiencias pendientes y las audiencias pueden ser peligrosas se puede eliminar todo puede pasar exactamente por último y gracias por todo el tiempo que me has dispuesto para esta conversación que quedó tan precisa para la gente que agradezco la gente que se documente que la gente que se ha suscrito que esto ha ofrecido impresionante la otra vez hicimos un tema y fue bárbaro la cantidad de mensajes por eso es que espero esta vez pues las preguntas sean respondidas pero la gente que quiera llevar su caso y tener tu orientación donde te pueden localizar obviamente siempre me pueden contactar a través tuyo pueden llamarte a ti dejarte saber que ven tu programa sin problema sin problema pero me pueden llamar a mí directamente al 305-938-0676 y sé que tienes una audiencia muy internacional o sea que quien te ve a lo lejos no pueda llamar me puede escribir un correo electrónico a mi nombre isadora arroba isaloyers con ese al final isadora arroba isaloyers punto com cuando quieran para servirles yo lo voy a repetir 305-938-0676 quienes estén en el sur de la florida y quienes se quieran mandar un correo isadora arroba isaloyers termina con ese al final punto com de todas formas isadora velas que usted googlea y se va a salir seguramente a su oficina y todas las entrevistas que haya dado por muchos temas no solo por inmigración interesantes gracias y se felicitas semana siempre un gusto hasta pronto pronto